Estamos recorriendo el hospital, viendo un poco cómo es el funcionamiento en estos 10 días. La verdad que se han atendido ya más de 12.000 pacientes. Para nosotros es una alegría que el comienzo ha sido muy bueno, en muy buenas condiciones, que el vecino se va bien, se va contento, se siente atendido, se siente cuidado. Y en este caso seguimos incorporando equipos, en este caso dos equipos, un electroencefalograma que sirve para dar diagnóstico de enfermedades como la epilepsia. Y otro equipo muy importante que es para hacer estudios de sueño. Estos dos equipos tienen un costo de alrededor de 2 millones de pesos, la verdad es una inversión muy importante, pero seguimos agregando y brindando servicios a este hospital que realmente para nosotros es un orgullo, para cada vecino de San Fernando haber logrado esto, porque este es un logro en conjunto del esfuerzo de cada uno de los vecinos. Y la verdad muy contentos de que esto siga avanzando y que el vecino se sienta principalmente cuidado por nosotros. Van a empezar a funcionar en 15, 20 días más, porque lleva un proceso de ajuste para dar con el diagnóstico preciso para nuestros vecinos. La idea es traer servicios de calidad a nuestros vecinos, que con gran esfuerzo realizan el pago de sus tasas, como dice siempre el intendente, el primer financiador del sistema es el vecino. Es un muy buen avance para nosotros, agrega un equipo de electroencefalografía y un equipo de polisonografía. El equipo de electroencefalografía es un equipo que permite tomar un electroencefalograma e imágenes del paciente cuando desarrolla una crisis convulsiva. Eso nos ofrece información que nos permite decidir aquellos pacientes que pueden ser o no quirúrgicos. Y además los electroencefalogramas convencionales y aquellos de sueño. Y eso es muy útil para los trastornos de sueño, con amnias y demás, que es frecuente mucho más de lo que creemos. Y nos permite desarrollar un diagnóstico más preciso, enfermedades respiratorias, neurológicas y prevenir alteraciones cardíacas. Gracias.